Bueno, muy buenas tardes amigos de La Postadero. Acá estamos nuevamente desde el showroom de nuestra empresa. La idea en esta ocasión es presentarles una nueva línea de cortaplumas que hemos adquirido. Es la marca Suiza, que en casualidad es fabricada en Suiza. Como pueden ver, tenemos algunos modelos con cuatro o seis funciones. Mango ergonómico, acero español de la más alta calidad. Tienen punzón, tienen la pinza de pilar, tienen destornillador, tienen la hoja para cortar, sacacorchos. Recordamos, vienen de cuatro y de seis funciones en colores rojo, celeste, en colores negros. Todas fabricadas en Suiza. La calidad es excelente. También pueden conseguir o pedir el estuche. Esto también se puede comprar en los negocios. Viene con la forma justa para llevar la navaja. Aprovechando de que estamos hablando de navajas, que son ideales para llevar en el bolsillo, en la caja de pesca, en la camioneta, para hacer regalos. Queremos también informar que hemos incorporado de la línea Baco, una pinza multifunción. Tiene 18 funciones, hecha completamente en acero, acero anodizado en color naranja. 18 funciones. Excelente calidad. Todos los que conocen de ferretería saben que Baco es una de las marcas número uno a nivel mundial y siempre se caracteriza por hacer productos de excelente calidad. Esta para que la puedan ver. Todos estos productos ya están disponibles, los pueden adquirir en cualquiera de los negocios del rubro. Recordamos que ante cualquier duda nos pueden llamar por teléfono, mandar mensajes por Twitter, seguirnos en Instagram, en Facebook, consultarnos a través de la web o hacernos preguntas por WhatsApp. Todo será respondido a su tiempo. Muchas gracias. Gracias.